La situación sigue estando como de principio. No hay ninguna solución. Bueno, yo estuve en principio viendo el tema de que, bueno, peleando porque a ver que en septiembre, yo ya había dicho que en septiembre, cuando yo fui a ver a una persona en el IDU de la calle Los Pozos, me hizo firmar una prearjudicación, que me dijo, bueno, está seguro con la casa, está bien, pero veníte a dar una vuelta. Cuando fui en el mes de octubre, de vuelta, me atiende Erna Bustamante, y me dice, voy a buscarlo a este hombre, Olavarría, que me ha hecho firmar ese papel, que no me quiso dar una copia. Me dice, no, no está, no está más, no está más, ni nadie supo quién era ese hombre. Aparentemente ese hombre lo habían puesto, cuando ya a Sara Ruiz la sacaron y la trajeron para acá, para él. Bueno, de ahí, me dice Erna, no te hagas problema, me dice, porque vos estás, o vas a entrar por la discapacitación, yo quiero decir que mi nena, tuvo una leucemia aguda, tengo los certificados médicos donde ella tiene que estar. Si bien es cierto, la saqué, estuvo muerta, el rey vivió de vuelta. Todas esas cosas le traje a Sara Ruiz, a Erna Bustamante, a Sara Ruiz. Me dice, no te hagas problema, que si no entras por sorteo, vas a entrar sí o sí por discapacidad de tu nena. Una cierta discapacidad a mi nena me la dieron. Voy un día jueves del mes que pasó, me dice, no, veniste la semana pasada que se vamos a sentar a conversar, como es el tema de, para qué te vamos a ver el tema de bien. El viernes, y otra cosa que quiero denunciar, que no del IDU se hizo las cosas, acá llamaron a la gente, de acá la llamaron, de acá del Ministerio de Asuntos Sociales, de acá la llamaron a la gente para que vaya a entregarle los papeles, no llaves, papeles, para que vayan a tomar su vivienda. Usted se refiere a una supuesta perjudicación que se realizó acá en el Ministerio de Desarrollo Sociales. Sí, señor, esas son las cosas de acá, de acá se hizo la perjudicación, de acá del Ministerio. Entonces no vayan a decir que el Ministerio también no tiene nada que ver, porque tendría que haber hecho de otra cosa, como se hizo siempre, como se hizo siempre. Voy a pedir una audiencia con la señora Erna Bustamante, me dijo que para diciembre le van a dar la audiencia. Yo me le planto en la puerta y digo, señora, yo quiero que me atiendan ahora, no en diciembre, hoy. Quiero saber qué iba a pasar con mi carpeta. Con nueve años que me hicieron caminar, ¿qué iban a hacer con mi carpeta? Así que ahí entre qué sé yo, me atendió. Me dijo, no, no te hagas problema, porque vamos a pasarte esto con temas de tu enfermedad de tonela, vamos a pasar al Ministerio, para que el Ministerio, bueno, te pueda pagar un alquiler por un año. Yo no ando mendigando, que sepa la señora esta, que yo no ando mendigando. Y ahora no darle la casa que le correspondía en el IDU, le ofrecen a cambio un alquiler. Un alquiler, ahora me ofrecen un alquiler, por cinco o seis meses me dice tabaco. Pero resulta que esa no es una solución para mí. Yo quiero que ahora, quiero que el IDU, esta gente que está, el señor Chute, que él es el secretario, también la señora que está de presidente en el IDU ahora, allá en el IDU de los pozos, que vea, que ella tiene que solucionarme el problema.